Hoy, desde muy temprano, hemos estado consultando el portal web del peruano, y a las 5 y 10 de la mañana logran subir las normas legales y las hemos empezado a distribuir. Ya salió la ley 31068, que en efecto está suscrita por el entonces presidente el 15 de noviembre, el señor Manuel Arturo Merino de Lama y su premier, don Ángel Flores Arau. Ya tenemos ley. La ley 31068 tiene tres tipos de beneficiarios. Primero, aquellos que desde octubre del 2020, 12 meses atrás, dejaron de aportar. Por eso le dicen los exaportantes. Ellos van a recibir, Nicolás Carina, cuatro UITs divididos en tres armadas. La primera armada a 30 días, una UIT. La segunda armada a 60 días, otra UIT. Y la tercera armada, el saldo, el saldo que corresponda. Segundo, el segundo grupo son los que no hayan aportado en octubre de este año, octubre del 2020. Ellos van a tener una UIT. Y tercero, lo que mencionábamos la vez pasada, importantísimo, es los que tengan enfermedades oncológicas. No dice en qué estadío, dice enfermedades oncológicas. Por eso es importante que la gente se pase la voz. Si es, ojo, y no necesariamente exaportante, puede ser aportante o exaportante, tiene cuatro UITs 17.200 soles de un solo cocacho. Al CAX, a 30 días, le dan su platita. A ver, y es que en realidad estamos en una coyuntura tan complicada. Y esto dependerá algo, Nicolás, de lo que diga el TC, porque ayer decían que de repente jalaban por ser un tema conexo el tema de la vacancia, de la segunda vacancia. Y si es declarada como inconstitucional, ¿todo lo que firma el expresidente Merino quedará en el limbo o esto ya está oleado y sacramentado? Bueno, una ley para que sea derogada tiene que ser derogada por otra ley, que tendría que hacer el Congreso. Pero ¿y el TC? Si el TC dice que está inconstitucional. Bueno, yo creo que... No, está bien, hay que ponernos en esa alternativa para no aguarle la fiesta a las personas que están ya beneficiadas, pero tendría que sacarse otra ley en ese sentido. El señor presidente Axel, también en ese sentido. Bueno, en este momento... En este momento, en este momento ya se puede sacar. A ver, gracias por la pregunta, Karina. Pueden presentar sus solicitudes en un plazo máximo de 90 días a partir de mañana, que se opera la ley. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene el encargo de reglamentar en 15 días. ¿Cuándo se vence el 15 días? El 4 de diciembre. O sea que la SBS, al igual que la ley anterior, recuerdan la 31017, que da el 25% con máximo 3 UIT, ellos van a saberlo. Ahora, no creo que esperen la Superintendencia de Banca y Seguros los 15 días, el 4 de diciembre. Mañana pueden sacar la reglamentación para que al día siguiente empiece a activarse. ¿Y qué sigue después de la reglamentación? Las cuatro AFPs van a tener que publicar en sus páginas web los tramos, los tramos para cobrar. Recordemos que el anterior se terminó los tramos en dos meses y medio. O sea, se promulgó el primero de mayo y el 13 de julio ya se había terminado de pagar a todo el mundo. O sea, si arrancamos en la primera semana de diciembre, estamos hablando de todo diciembre, de todo enero, a los primeros días de febrero ya todo el mundo habría cobrado sus retiros de fondos. Que es su dinero, ¿no? Claro, es su dinero. Vamos, Gabriel, como hacemos siempre a escuchar consultas por parte de nuestro público. Tenemos una primera llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Hola, Luca, buenos días. Estoy con el doctor Bustamante. Mire, yo en mi cuenta tenía 2.400 y pico. Yo retiré 2.000 soles y ahora el saldo, ¿cuándo se puede retirar o no se puede retirar? ¿No ha trabajado los últimos 12 meses? No, yo aporté 9 meses, así ya 20 años. Ya. Ya, no aporto ya. Claro. Bueno, el señor tiene un saldo, Carina Nicolás, de 400 soles. Supongamos que alguien tiene un saldo de 5.000 soles. Puede retirar el íntegro, siempre y cuando no supere los 17.200 soles. Espere usted la reglamentación que va a darle su AFP, que generalmente es por el último número del DNI. Hay que estar muy atentos. Por favor, entren al portal de la Superintendencia de Banca y Seguros. Saquen su clave virtual para que vean cuánto es su fondo. Es muy importante. No hay que descuidarse. Que no nos agarre esto de un momento a otro. Ya tenemos que tener nuestra clave virtual, saber cuál es nuestro monto total y sobre todo en qué lo vamos a invertir. Pues no hay que desperdiciar el dinero. Muy bien. Vamos a la segunda llamada telefónica. Bienvenido a Exitosa Perú 95.5. ¿Cuál es su consulta? Muy buenos días, señor. Bueno, la consulta es para el señor Gustamante. Un gran servicio, señor Gustamante. Quisiera hacerle la consulta. ¿Qué enfermedades están consideradas como ontológicos? Muy bien. Muy bueno. Mira, hermano, qué buena pregunta. La ley se interpreta como escrita está. Acá dice enfermedades oncológicas. Entiendo, una enfermedad oncológica tiene cuatro estadios, ¿no? El primero es el que recién se diagnostica. Tiene células cancerígenas, eso y eso es una enfermedad oncológica. Ahí ya tiene que presentar el certificado y cobrar. Evidentemente su salud y el MINSA, el Ministerio de Salud, tienen 10 días para reglamentar. Pero como está escrita, el espíritu, la esencia, la carnecita de la ley es tú tienes cáncer, tú retiras tu 4 IT. Muy bien. Entonces, seguimos con las llamadas. Nicolás. Por supuesto que sí. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor. Don Nicolás López, buen día. Mira, quisiera consultar a don... A don... A Gabriel. Escuchamos, adelante. Gabriel, yo tengo en mi cuenta 17.700 y yo no aporto más de 10 años. Podría retirarlo y en cuánto tiempo sería. Y tengo otro también de mi suegro que él tiene 55 años y también ya no aportó más de 12 meses. Muy bien, muy bien. Usted puede retirar sus 15.700 porque el techo, el tope son 17.200. Y su suegro, Karina Nicolás, la falta de información. Él con 55 años puede ya activar el REJA. Dice que hace tiempo que no trabaja. Saque su 95.5% a su suegro y con el 4.5% su suegra va a tener seguro y salud. Hágalo ahorita. Hoy día mismo aquí no espere esta ley. Ya está listo para calificar al REJA. Mujeres 50 años, que es otra de las cosas que vamos a insistir. Aquí tenemos que dar uniformidad. Mujeres 50 años que no trabajan los últimos 12 meses, hombre 55. Pongamos 50 años para todo. El hombre de 50 a 55 no va a conseguir trabajo que sea remunerable para un aporte previsional. Dele en su plata su 95.5%. Hay otra llamada telefónica. Yo iba a repetir los números, pero tú, como siempre, haces que las personas estén atentas y llamando a nuestros teléfonos. Bienvenido, exitosa Perú, 95.5 de la FM en Lima. La voz de los que no tienen voz. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Bienvenido, exitosa. ¿Nos escucha? Hola, estamos el 251-9422, el 467-4499. Y si usted nos quiere enviar alguna denuncia, también tenemos el número del WhatsApp, que es el 977-307-629. Leemos todos los WhatsApp, por supuesto, y estamos para acompañarlos en donde esté, ahí en el taxi, en su casa, haciendo la comida, el almuerzo. Y, por supuesto, el tema con Gabriel es el retiro de los fondos que usted tiene, su plata, de la AFP. ¿Ya tenemos la llamada? ¿Ya nos escuchan? Sí, bien. Sí, sí, la escucho. Muy buenos días. Muy buenos días, señor. Lo escucha Gabriel Bustamante. Señor, muy buenos días. Mire, yo he trabajado hasta diciembre del año pasado, y todo este año no he podido trabajar. Pregunto, ¿me corresponde? Hasta diciembre del 2019. Efectivamente, diciembre del 2019. O sea que en octubre del 2019 estaba trabajando. Sí, 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 sí. Yo decía, mi contrato venció el 31 de diciembre. Hasta ahí fue la última vez que trabajé. ¡Exitosa! Está claro. La ley, justamente en el artículo 1, objeto de la ley, dice, 31 de octubre del 2020 para atrás. O sea que el señor del 31 de octubre del 2019 estaba trabajando, porque él deja de trabajar en diciembre. No le toca a las cuatro UIT, le toca solamente una UIT. UIT es Unidad Impositiva Tributaria y es el tope de 4.300 soles. O sea, le toca a una UIT. ¿Una UIT? Ya. Lo que nos están preguntando en redes es si uno no quiere sacar las cuatro UIT, ¿deberá hacer un trámite distinto al establecido? Si tú quieres sacar... Claro, o sea, uno o dos. Claro, tendría que informar. También lo contempla la ley, pero habla cuando no quieren retirar todo. No dice lo parcial, porque hay una persona que puede decir solamente quiero que me des 4.300, ¿no? Bueno, tendría que cobrar el primer tramo y el segundo dejarlo ahí, ¿no? Pero sí es que va a haber que ver la reglamentación que dice en ese sentido. Mi recomendación personal, perdonen que me metan sus finanzas, pero está comprobado, está comprobado que tu plata te da más en cualquier entidad financiera, menos banco, a que una AFP. 28 años las AFP han lucrado. Como ha declarado un senador chileno, ha dicho, las AFP son una pirámide de estafa. Lo ha señalado públicamente, porque ellos también van a pasar su diciembre con su 10% más de adelanto. Entonces, mejor debajo del colchón que la AFP. Además, Gabriel, es una locura, porque tú también hemos estado siguiendo el debate en Chile, y ahora resulta que celebran. Todos los que se oponían al 10% ahora celebran porque dicen que es activador de la economía. Claro, ha reactivado. Que supone dinero en el mercado. Nicolás, y la noticia que viste sobre los préstamos hipotecarios, cómo se habían bajado los bancos, ¿no es cierto? Entonces, 1.9% de interés por créditos hipotecarios a 20 años. Al año, señor. 1.9. Al año. Y permíteme, por favor, que iba a mencionar ayer, el señor actual presidente, a quien felicito y le deseo el mejor de los éxitos en beneficio de los 33 millones de peruanos, tiene que hacerse asesorar, que le digan qué cosa es el fondo con solidaridad de reservas. Mañana nuestra columna de Caribeña y mañana que nos toca vamos a hablar de este fondo. La ONP sí tiene espaldas financieras, tiene 25 mil millones de soles. Que no diga, como dijo la ex ministra, que no tiene fondos, que está vacío, que es una olla vacía. No, tiene 25 mil millones de soles. Está boceada, está boceada. Sí, pero entonces hay que repetirle esto y que no mienta. ¿Por qué? Porque, fíjese, solamente el 2% del fondo son alquileres de inmuebles. Quiero decir que la señora, si es que vuelve a reincidir como ministra de Economía, se rectifique y no mienta. Y le digan al señor presidente lo que es, entiendo que de repente no sabe, porque él votó en abstención para lo del ONP. El Fondo Consolidado de Reservas se crea para ver las inversiones del 13% que le descontaban a todos los aportantes ONP. O sea, esa plata no se iba a Tesoro Público ni a una partida determinada. Se iba al Fondo Consolidado de Reservas, que es el conjunto de los aportes. Ellos compran inmuebles y timbean en la bolsa. Lo digo timbean porque es el término que la población conoce. O sea, lo invierten en la bolsa, lo invierten en instrumentos financieros. Solamente en activos inmobiliarios tienen 550 millones de edificaciones, digamos. O sea, son edificaciones que han comprado y que lo alquilan y lo administran privados. Esa plata, Nicolás Carina, que debería ir a los pensionistas, porque si me descuentan a mí mi plata y compran un edificio y eso lo van a alquilar, yo tengo que tener un porcentaje, una ganancia, un rédito. No, eso se queda con el Estado y con los que administran. Solamente las inversiones inmobiliarias es el 2% de los 25 mil millones de soles que tienen. O sea, que no vengan a decir que van a sacar plata de Tesoro Público, que no hay fondos. Existen los fondos. O sea, saquen la plata, el fondo de reservas que tiene la ONP y dejen de darle a los bancos y a los bancos. Sí, señor. Mañana hablo en facilito. Estoy poniendo como un diálogo, porque justamente un lector de exitosas me pide, dígalo como un diálogo. Y lo hemos puesto como un diálogo. Señor Bustamante, ¿a dónde va mi plata? ¿Qué cosa es el fondo? ¿Quién gana esa plata? ¿Quién lo invierte? Así lo hemos hecho para mañana y mañana lo vamos a ampliar. Pero por favor, que dejen de engañar al público. Sí tiene fondos. Ahí hay solamente 25 mil millones de soles que necesitaría una auditoría. Y ya deberían estar aprobando en el Congreso, por insistencia, la devolución justamente de la ONP. Ya se triunfó con la AFP. Esto mañana va a ser historia porque la gente va a empezar a cobrar. Ahora empujemos la ONP y como dijiste en tu editorial, Nicolás, también la ley contra la usura bancaria, que es otro abuso que están haciendo los bancos. No les interesa el COVID, no les interesa, no hay sensibilidad. Ellos cobran y cobran y se va acumulando la deuda de los peruanos. Gabriel, acá tenemos una pregunta de redes. Jorge Pachas Flores nos pregunta, ¿no? Tengo una pregunta, dice. Yo perdí mi trabajo el 15 de mayo, pero la empresa después de cuatro meses recién ha hecho un depósito a mi cuenta AFP Prima. Y en la ley manifiesta que es una UIT para los que no tengan aportes hasta el 31. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, si él dejó de trabajar el 15 de mayo y su empleador aportó cuatro meses después, o sea, en septiembre, evidentemente en octubre él ya no trabajaba. A él le toca una UIT, 4.300 soles. Tiene que estar atento a su AFP. Ah, es decir, por más que él dejó de trabajar antes, pero el empleador le depositó cuatro meses después, entonces le toca una UIT. Claro, porque se contabiliza lo que recibe la AFP, ¿no? Lo recibió en septiembre. Otra pregunta, Gabriel. Lourdes Alpaca nos dice que tiene 49 años, que en enero del 2021 cumple 50 años. Ella ha aportado desde el 2017, 2018, 2019 y 2020 hasta marzo. Y por la pandemia me despidieron. Y la pregunta es si puede ella retirar algo o no de este dinero que ha depositado a lo largo de cuatro años. Claro, Lourdes, más o menos va a coincidir con su ley REJA. Si usted en enero, de aquí a dos mesesitos, cumple 50 años, ya es elegible al REJA. Saque su 95.5% de todo lo que tenga, así sea más de 17.000 y pico, y con el 4.5% usted y su esposa va a tener seguro y salud. Espérese un poquitito, cumpla sus 50 años y active su ley REJA. No se olvide, REJA significa régimen especial de jubilación anticipada. De jubilación anticipada. Muy bien, acá tengo otra. Hay varias. Ricardo Zamora, una consulta. ¿Se puede cambiar de entidad si una persona ya está percibiendo su pensión o si se puede cambiar o retirar el íntegro del saldo? No, si ya recibe pensión, no creo que está aportando más, ¿no? Si ya es pensionista de la ONP, va a recibir hasta 900 y pico. Si es pensionista de la AFP, quiere decir que o le están dando una plata mensual o sacó su 95.5%. Sería ilógico que siga aportando, ¿no? Porque no puede volver a jubilar. Si está lo que quiera, tener un ahorro previsional adicional a su sueldo, ¿no? Acá hay otra. Ah, dale, dale, dale. Sí, acá tenemos una de Tania Medina. Ella pregunta, las personas que viven en el extranjero, como es el caso de ella, ¿cómo puede cobrar su AFP? Ella trabajó y aportó hasta el año 2018. O sea, ella califica. Pero si vives en el extranjero, ¿cómo cobras, Gabriel? Claro, este es un tema que justamente lo vimos con la ley 31017 y solicitamos públicamente a través de exitosa que se administre o que se vea la forma de dar estas facilidades. Y se le pidió, la AFP, lo hacen el sistema con su propio afiliado a través de una carta poder que lo tienen que gestionar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted, el que está fuera del Perú, le da una carta poder a alguien y este alguien da su número de cuenta bancaria y ahí le abonan. O también le pueden abonar directamente al extranjero su retiro. ¿Cómo se va a retirar? Es muy fácil. Su AFP le va a dar una dirección web, ¿no? El nombre de la AFP, punto PE, y usted ingresa. Tiene que poner su DNI, tiene que poner el banco, su edad, su teléfono y su correo electrónico. Y de esa manera le van a... Todo va a ser virtual. No hay que apersonarse a la AFP. Acá hay otra. Lupita Prado. Otra consulta, claro. ¿Qué pasa cuando la persona falleció? ¿La esposa puede retirar la AFP al 100%? Mi papá falleció en octubre de este año. Claro, cuando fallece el aportante o el afiliado, en este caso no puede retirar el 100%. Ahí se activa el sistema de pensión por orfandad para hijos menores o pensión por viudez para la esposa. O sea, no le dan la plata, le dan su pensión mensual. ¿Y cuánto por ciento es del 100% de la pensión? No, no, le dan una cantidad mensual. No, dependiendo del fondo. Si tiene 100.000 soles, lo dividen entre el número de años que se cae en la actividad. Tenemos a abrir llamadas del público en el aire. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Aló, buenos días. Y gracias, exitosa por la oportunidad. Simplemente para preguntar, ¿desde cuándo se puede solicitar el retiro? El retiro, y yo tengo 17.068. 68. Si lo puedo retirar todo. Y desde cuándo se hace el retiro de los administroses presenta. Correcto. La ley ha salido hoy, promulgada en el peruano. Ojo, 31068. Dice que tiene que dar 15 días para que la Superintendencia de Banca y Seguros lo reglamente. Los 15 días se vencen el 4 de diciembre. El 4 de diciembre va a salir la normatividad de cómo se puede hacer para retirar. Eso lo va a decir la propia AFP. La AFP ya debería estar, las cuatro AFP ya deberían estar ayudando para que la gente se vaya preparando. Usted tiene 17.068. El tope son cuatro UIT. Una UIT vale 4.300. 4.300 por cuatro son 17.200. Usted retira todo. Pero en tres partes. A 30 días una UIT. Al segundo 30 días, o sea, al sesentavo día otra UIT. Y el resto en el tercer mes. Ahora, Gabriel, esto es en el... Me dice Fernando Kluwer que esto del plazo, digamos, no es que se tienen que tomar todo ese tiempo. Es decir, la Superintendencia podría sacar el reglamento y los procedimientos antes. Porque en realidad no es tan complicado, ¿no? Sí, sí. Mis saludos a Fernando. Eso es lo que mencionamos al inicio, ¿no? No hay que hacer como el expresidente Vizcarra, que cuando a él le daban 15 días para que pueda él observar o aprobar, se tomaba el último quinceavo día para decir no, cuando lo ha podido decir desde el primer día. Aquí la Superintendencia de Banca y Seguros demuestre, pues, señora Superintendente, a su sensibilidad. Usted lo que tiene que hacer es un copio y pega con la ley 31.017 y cambiarle solamente la mecánica. Y publicarlo mañana mismo. Y ya las AFP tienen que hacer su procedimiento operativo. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Bienvenido a Exitosa Perú, 95.5 de la FM en Lima. Buen día. ¿Cuál es su comentario? Buen día. Buenos días, señores de Radio Exitosa. Doctor Bustamante, buenos días. Mi consulta es la siguiente. Yo trabajé hasta el 31 de diciembre del 2019. Esta empresa hizo el aporte de las detracciones recién en febrero del 2020. Pero yo vengo sin trabajo desde enero del 2020. ¿Tendría acceso a las cuatro UIT o solamente a una UIT? ¿Por qué? Una preguntita. En octubre de este año, ¿abonaron la AFP? En febrero. O sea, yo trabajé el 31 de diciembre, me liquidaron. Y la empresa recién hizo la detracción en febrero del 2020. Pero yo no trabajo ya desde enero. Estoy desempleado desde enero. Está bien. Pero el aporte lo hizo después. En febrero. O sea, no calificarías para las cuatro UIT, sino solamente una. 4.300. Una nada más. Ok, doctor. Muchas gracias. Que tengamos. De nada más. Muy agradecido. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo los tuits. Nicolás. Claro, acá hay una pregunta que te la han enviado otra vez tú y Ocarina, que dice, yo aporté hasta abril del 2020. Tengo 12 años de aportación. ¿Me corresponde retirar? ¿Y mi salud cómo sería? Es lo que pregunta. Muy buena pregunta. Si aportó hasta el 31 de octubre del 2020, se cuentan 12 meses. ¿Es cierto? Si retira los 17.200 soles, si habla de salud, quiere decir que está trabajando actualmente, porque su empleador aporta el 9%. Su sistema queda. Pero ella no va a poder porque no es exaportante. ¿No? Habla de abril, ¿no? Dice que aportó hasta abril, Gabriel. Ah, entonces, ok, ya no tiene salud. Solamente tiene el periodo de latencia que le dan por 12 meses, respondiéndolo de salud. Pero si trabajó hasta abril del 2020, dice la ley, el que ha trabajado hasta octubre del 2020. Ella tiene menos tiempo. Entonces, a ver, si le contamos de octubre del 2020, 12 meses tendría que ser octubre del 2019 sin trabajo. Ella trabajó abril del 2020. No califica para las cuatro UIT, solamente para una UIT. ¿Por qué? Porque en octubre de este año no cotizó una UIT, cuatro mil trescientos. Una UIT. Acá hay otra pregunta también, ¿no? De Julia Benítez Mesones. Ella dice que durante dos años no ha trabajado y no ha aportado a la AFP y que ha encontrado trabajo el mes de octubre, ¿no? Ha comenzado a trabajar en octubre y ha comenzado a aportar. ¿Le toca algo? Porque está con un desbalance. Pues ahí necesita su plata. Claro, el primer caso de octubre, 20 para atrás, no califica porque ya está trabajando. Pero justo en octubre empieza a trabajar. O sea que sí aportó. Ella no tiene, lamentablemente, no le alcanza esta ley 31068. Lamentablemente. Qué complicado, ¿no? Acá hay otra pregunta, Gabriel. Le falta plata y no califica. Claro. Mira, acá hay una persona que sigue elaborando, pero que la AFP no aporta, pero que no se aporta a la AFP hace tres años. En ese caso, ¿sí calificaría o no? Claro. ¿Qué es lo que manda? ¿Que tú hayas trabajado o que la empresa haya cumplido con aportar? El aporte, dice. El aporte. O sea, contablemente, el empleador, si bien es cierto, le descuenta a su trabajador, pero no le traslada a la SUNAT ese 13%. Por tanto, la AFP tiene su registro contable como no aporte. Por lo tanto, calificaría, ¿no? Pero qué tal raza, ¿no? Que la AFP no esté aportando. ¿Qué está haciendo? No, no, el empleador, el empleador, el empleador. El empleador, disculpa, me equivoqué. ¿Y qué se puede hacer contra eso, no? No, ahí él tiene que entregar su boleta de pago a la AFP y la AFP inicia las gestiones con su empleador. Muy bien, acá hay otro también, este, otro tweet, o es Facebook, no la tengo clara, Aldo Rosas, dice, yo no estoy aportando desde, este, hace 10 meses, si no aporto hasta diciembre de este año, puedo retirar 17 mil soles. ¿Eso es lo que exactamente ha escrito? Claro, 10 meses, lamentablemente, no, no califica. Tiene que ser, repito, de octubre del 2020 para atrás. Y si no aportó en octubre, le toca solamente una UIT. Una UIT. Muy bien. Lo más sencillo hubiera sido que permitan el retiro del 100%, ¿no? Porque hay personas que se van a quedar con 2 mil soles, con 3 mil soles, Karina, Nicolás. Y eso, cuando llega a los 65 años, le da una pensión de 5 soles mensuales. O sea, mejor dale toda su plata. Eso lo ha debido hacer. Pero ahí pues entran ya los lobbies de las AFP que lograron penetrar a algunos congresistas que torcieron su voto original y su promesa original y dijeron, no, vamos a poner topes. Gabriel, antes de dar pase a las llamadas telefónicas, no puedo dejar pasar los tuits que me llegan y los mensajes. Y me preguntan, y la ONP, y la ONP, y la ONP, por favor, dales una explicación a los aportantes de la ONP. Efectivamente, y eso es para ser simétrico, porque si bien es cierto, esto favorece y alegra a cierto grupo de exaportantes de la AFP, ¿y qué pasa con la ONP? Por eso estoy dando el mensaje. Si tiene fondos la ONP, no engañen a la población diciendo que no hay fondos. La misma exministra decía, si les damos pase a esta ley, los actuales jubilados no van a poder cobrar. Fíjense, queriendo enfrentar a peruanos contra peruanos. O sea, por tu culpa yo no voy a poner aquí, reclamas tu ley. No, no tiene nada que ver. Repito, el fondo con solidaridad de reservas tiene 25 mil millones de soles que están ganando las personas privadas, que está ganando el Estado. Pero saquen de ahí el dinero, que es el espíritu de la ley, tener un fondo. Es como las AFP que administran tu fondo y es para pagar la rentabilidad. Pero ¿en qué cancha está? ¿En qué cancha está? En la cancha del Estado. No, 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 pero ahorita. Buena, buena pregunta. Ahorita está en el Congreso. Tiene que aprobarlo por insistencia. No creo que el señor Zagatti, por eso le recomiendo que se haga asesorar bien, para que le digan, existe el fondo con solidaridad de reservas y de ahí puedo sacar la plata. Esto más o menos son 14 mil millones de soles. En la ONP hay tres grupos beneficiarios. Primero, los activos e inactivos van a cobrar una UIT, 4.300 soles. Segundo, los jubilados, que ya están cobrando su pensión, van a cobrar un sueldo mínimo, 930. Y cuarto, que es lo más importante, no por ser último, lo importante es que aquellos que llegaron a los 65 años, Karina Nicolás, y que no aportaron 20 años, lo botaron a su casa sin siquiera darle seguro social. A ellos se les va a devolver todos sus aportes que han tenido menos de 20 años. Es increíble, revientan los teléfonos, Gabriel. Más llamadas en la línea, adelante, por favor. Muy buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, señor, bienvenido. Señor Gabriel Bustamante, mi pregunta era que ATV acaba de decirle que, respecto al bono de reconocimiento, y nosotros estábamos esperando el bono de reconocimiento. Yo me jubilé el año pasado, y estoy esperando el bono de reconocimiento. Dice que ya se puede cobrar. ¿Es cierto eso del aviso de ATV? Correcto. Gracias, 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 amigo, por la pregunta, porque se me ha pasado esto. Cuando a la persona le dicen, vas a retirar hasta 17.200, hay dos tipos de dinero que tiene, de platita que tienen los aportantes. Uno, su cuenta individual de capitalización, uno. Y dos es, si aportó antes a la ONP, la ONP le tiene que dar esa plata a la AFP. Y eso se llama bono de reconocimiento. Es importante que los afiliados le pidan a la AFP que gestionen o que le informen. Mi cuenta individual de capitalización es tanto, mi rentabilidad es tanto, y cuánto es mi bono de reconocimiento, para tener conocimiento a cuánto asciende ese monto. O sea, el señor que se jubiló el año 2019, ya debería estar su bono de reconocimiento en su AFP. Si no, usted ponga una carta, porque el plazo máximo son tres meses, para que el Estado le dé el bono de reconocimiento al AFP, y estos a su vez a su afiliado. ¿Eso debería ser automático? Sí, por supuesto. Por supuesto que es automático, porque cuando uno se jubila o cuando uno recibe el 95.5, firma un compromiso que la AFP lo usa para decirle a la ONP, oye, a mi afiliado ya le dice un 95.5%, ahora tú dime cuánto aportó él para que me lo entregues a mí y yo se lo tenga que dar a él. Hay que estar muy atento, muchas personas dejan eso de lado y la plata está ahí, está en el fondo de la AFP. Tenemos más llamadas en la línea, Gabriel. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, ¿lo escuchamos? Estamos en exitosa, 95.5 de la AFP en Lima. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Nicolás. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cuál es su comentario? Sí, quisiera saber, señor Gabriel, básicamente si hay alguien que controle, digamos, nuestro dinero que está en la AFP, por ejemplo, si yo ahorita entro a mi cuenta de la AFP y veo que tengo 10.000 soles y hasta el día que me toca cobrar, disminuye. O sea, alguien que pueda decir a la AFP, no toques ese dinero. O sea, hay esa posibilidad, porque de repente aquí hasta que día que me toque cobrar, que no tengo nada. Gracias. Claro, correcto. Es elemental, ¿no? Si yo entrego mi dinero a una administradora, tengo que exigirle por lo menos que me diga cómo ha invertido, que me diga cuánto le paga su gerente general, que le diga cuánto le paga de comisión al dealer que coloca la plata afuera, que me diga cuánto paga por venta colocada, porque es mi dinero. Ahora no hay esa posibilidad. Por eso, Nicolás, Karina, saben ustedes que nosotros venimos insistentemente del año 2016 exigiendo que las AFP tengan en sus asientos de directorios a los verdaderos dueños del billete y vean ellos cómo se invierte. El señor tiene 10.000 soles, mañana le van a decir, tiene ya 8.000. Oye, un muchacho, ¿de dónde? No, que el mercado financiero... Explíqueme, señor. ¿Cómo sabes? No, que hemos aumentado de sueldo. Por eso eso ha repercutido en tu fondo. ¿Y por qué aumentas de sueldo? ¿Me comprenden, no? Tiene que haber control y fiscalización. Así es. Los únicos que tienen ganancias son los directivos de las AFP, como hemos dicho. Se ha montado un sistema que ha reunido 180.000 millones de soles en algún momento y que ha beneficiado a las administradoras, así lo hagan bien o mal, a las compañías de seguro que son de sus grupos económicos, a los bancos que son finalmente los dueños de esas AFP que han recibido dinero a tasa baratísima y a los fondos de inversión privilegiados que han tenido billetes a su disposición para hacer tremendos negocios. Pero a la gente, para servir a la gente. Es un chiste. Esto ha sido un tremendo engaño. Tremendo engaño para poner 180.000 millones de soles en manos de algunos privilegiados. Y eso se tiene que acabar, Gabriel. Permíteme, mira, estoy mostrando lo que señala el periódico de Chile. El senador Alfonso de Urresti acusa de estafa piramidal a las AFPs. Y eso lo pueden bajar ustedes del Internet. Es una estafa piramidal. Por eso tiene que acabarse este sistema. Exactamente igual, Nicolás, es la ONP. La plata que le descontaron a muchas personas que ya están bajo tierra ahorita, se han ido a ese fondo. Y ese fondo ha invertido. Entonces, ahí está el dinero para que le den, en este caso, de la devolución de los aportes.